¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Yo soy Andrea Rojas y les traigo todos los pormenores que se vivieron en el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en Querétaro. Así es, este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de los Libertadores en el Auditorio Arteaga. Y bueno, como ya lo saben, el primero en coronarse fue Moisés Andriassi, quien con 18 puntos consiguió ser el campeón de los tiros de tres. Este joven ha sido una gran promesa para Capitanes y sobre todo para Ramón Díaz. Después vimos en las clavadas al majestuoso Manny Hernández, quien se llevó este certamen. Y para finalizar, el cuadro dirigido por Iván Denis y Ramón Díaz quedó campeón de esta edición 2019, la zona oeste, donde estuvo también por ahí Orlando Méndez. La verdad es que fue un buen juego. Los Liberfans estaban muy emocionados, sobre todo a la hora de la convivencia con sus deportistas en todas las actividades que hubieron para la afición. Y bueno, los medios de comunicación estuvimos cubriéndolo muy de cerca. Espero que no se pierdan la siguiente parte de la temporada de la Liga Nacional por Podium Deportes. Yo les mando un beso. Hasta la próxima.